Así empezamos, comenzamos, el recital de... ¡Tambo! 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 Y otra vez... ¡Tambo! ¡Tambo! ¡Vamos, Chepe! ¡Tambo! 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 Y todo el país... Suena ese acorde, suena el acorde... ¡Tambo, Tambo, 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 Tambo! ¡Vamos los clásicos de ayer, de hoy y de mañana! ¡Vamos! 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 Y baile la cumbida... ¡Vamos! 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 Y dice... ¡Yo quiero que me toque una cumbida! ¡Yo quiero que le baile Maribel! ¡Quiero ver su graciosa picurita! Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies, yo quiero que me toque una copita Yo quiero que el alma y la mariden, quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, cuando la acorde suena, no debo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Y cuando la sábes vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una copita Yo quiero que el alma y la mariden, quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, cuando la acorde suena, no debo estremecer Yo quiero que el alma y la mariden, quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, vamos todos Yo quiero que el alma y la mariden, quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la pa' de Maribel Quiero ver su gracia, su ticorita Moviendo los pies, acorde Claro que sí, como que no Y a la gente, Cristian Alvaro Sí, saber lo que es amor Y me entregabas sin medida Que perdida que mi vida Por ti daría Y tú supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien conmigo ha jugado Y otra vez Se viene la falsa promesa A la cuenta de tres Pansar promesas Y tu cariño en mi dolor Pansar promesas Y me dejaste sin amor Pansar promesas Y tu cariño en mi dolor Pansar promesas Y aquí fui yo Y otra vez Lo que se viene dice Pansar promesas Pansar promesas Pansar promesas Y otra vez cantamos Lo que ya sabemos No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides tú volver Con quien contigo ha jugado Pansar promesas Pansar promesas Y aquí fui yo Y aquí fui yo Y dice Pansar promesas Pansar promesas Pansar promesas Alberto Benítez Pelado vos no vas a tener problema Pero los que tienen pelo Se agarra en la cabeza Porque los va a despeinar Y otra vez Acá está Cumbia Cumbia De la mejor Yo soy el casparero Soy de la costa norte De Colombia Y en todo el mundo Ando tocando mi cumbia sabrosa Ando tocando mi cumbia sabrosa Y yo soy el casparero Yo soy el casparero Soy de la costa norte De Colombia Y en todo el mundo Ando tocando mi cumbia sabrosa Y toca el baile con un muero Cuando ya de brindarte mis notas En el baile todo se borota Con mi vida en mi cumbia pero Si despacio O paseo vallenato Ahí me piden un paseo sebanero Con cariño y amor los complazco Para cajar de todos contentos Y siempre voy para la que Como un misionero Voilando la cumbia Y tocando bailanato Y paso zabroso Toda el mundo acero Y siempre voy para la que Como un misionero Voilando la cumbia Tocando bailanato Y paso zabroso Toda el mundo acero Las palmas arriba y arriba ¡Ega no va! ¡Ega no va! ¿Qué me haces, tu compadre? ¿Venitas? ¡Claro que sigo, maquero! ¡Claro que sigo, maquero! ¡Y tu corte, maquero! Y siempre las plantas como un misionero bailando la cumbia Tocando el balcón y pasión sabanero Y siempre voy parante como un millonero Pagando la cumbia, tocando voz llenando y pasó sabanero Con el mucatero, las palmas salen de arriba Vamos cortando, bajando, bajando, bajando Se fue